Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Majo y yo les tengo unos tips para que siempre les quede perfecta su crema pastelera. Esto significa que no va a tener grumos, no va a quedar ni muy espesa, ni muy aguada y sobre todo no va a tener ese sabor a huevo que a nadie le gusta. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a prender nuestra ollita a fuego medio y vamos a agregar la leche. Yo aquí tengo 250 mililitros. También tengo 100 gramos de azúcar y de esto le vamos a poner nada más la mitad. No tiene que ser una cantidad exacta, pero más o menos unos 50 gramos. Le echamos la vainilla. Hay un tip que sí les doy, es que traten para esta receta en específico de usar una vainilla de alta calidad, porque es lo único que nos va a estar dando sabor a esta preparación tan sencilla. Con una miserable le damos una movidita y esperamos a que llegue. En lo que esperamos, tengo aquí dos bowls y vamos a separar nuestros huevos. De un lado voy a dejar la clara y en otro lado voy a poner la yema. Para esta receta no vamos a usar las claras, entonces esas las dejamos a un lado y nos vamos a quedar con las yemas. A esto primero las vamos a romper un poquito, darles una mezcladita. Y aquí es donde vamos a agregar la otra parte de azúcar que reservamos para poder blanquear nuestras yemas. Otro tip que les doy es que aquí es importante que mezclen bien. Vamos a empezar y si ven, esta mezcla tiene un color amarillo muy intenso, justo por eso se llama blanquear, porque vamos a batir hasta que se empiecen a ver un poco más claras. Justo esta textura más cremosa con la azúcar disuelta es la que queremos. Aquí le vamos a agregar la fécula y justo ahorita ya está empezando a hervir nuestra leche. ¿Ven que se sube de la olla? Eso es exactamente lo que queremos. Entonces le apagamos y lo que vamos a hacer es que vamos a temperar. Esto es súper importante porque tenemos que igualar las temperaturas. Si ustedes echan esta mezcla de huevo directamente en la olla, se va a cortar y se va a hacer un huevo revuelto asqueroso. Entonces con un cucharón agregamos un poco de la mezcla caliente, incorporamos bien y ahora sí que esto también ya está caliente, podemos regresarlo a la olla. Aquí volvemos a prender el fuego, siempre fuego medio porque no queremos que se nos queme y con una miserable tenemos que estar moviendo constantemente. Como esta es una crema bastante espesa, se puede juntar esa parte de huevo con fécula y todo, que es justamente lo que se está espesando gracias al calor, en la parte de hasta abajo. Entonces si nosotros no la estamos moviendo y pasando por todas las partes del fondo de la olla, puede que se nos hagan grumos. Aquí nos vamos a quedar unos minutitos hasta que empiece a espesar. Ya que tenemos justamente esta textura, le apagamos a la estufa y se van a dar cuenta que está lista porque primero está espesa y justamente cuando ustedes agarran y le pasan el dedo, si ven, no se regresa. Esto se llama punto nap y es exactamente lo que estamos buscando en una crema pastelera. Y listo amigos, así nos quedó nuestra crema pastelera. Espero que les hayan servido estos tips, que lo intenten en su casa y siempre recuerden, si a la primera no les queda, síguelo intentando hasta que tengan un producto perfecto que a ustedes les guste. Yo soy Majo y nos vemos a la próxima.